¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡No se escucha! Tiene la guitarra a mano, la banda espera, le va a quitar Hay algo que está sonando, los chicos gritan, no le falles No te preocupes más, seguimos cantando como ayer Si también vemos con sol, quisiera que todos uno puedan ver ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Riqueta! ¡Ellar no al mundo arriba! ¡Déjame hoy que decir que sí que tocarás para debilitar Hoy algo que está pasando y nada nos podrá allá parar ¡Debo hacer dolor! ¡De dar no todo y nunca tener! Es inmortal mi amor Y sigue, y sigue visitándote ¡Hey! 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 ¡Riqueta! ¡Esa vio con el mando! Si te haces irá por tus encantos El escenario abre tu voz La banda siempre estará tocando Y los chicos cantan esta canción No te preocupes de más Seguimos creciendo Como así Como así Queremos escuchar bien fuerte a todo el mundo ¡Vamos arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esa vio conlo bailando! ¡Oh, oh, oh! ¡Hee! ¡Aaah! ¡Esa vio conlo bailando! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!